En la bodega va de incubar, la cosa cada vez está más dura, es que en la bodega... Buena, Armando, mi hijo, ¿entrajo algo a la bodega? ¿Qué va, compañero? No ha entrado nadie. Mira que he movido la antena por un lado, para otro, pero no hay manera. ¿Verdad que mi vida? ¿Cómo que la antena? No me digas que la comida va a entrar ahora por la antena. Aunque bueno, no, no, espérate, sí tiene sentido. Tiene sentido porque la última vez que yo vi comida así en abundancia, así, así que se me hacía agua la boca, así, fue en un programa que dieron por la antena. Compañera, yo estoy hablando de la conexión, del wifi. Ah, wifi. Pero, Armando, yo no entiendo. ¿Tú estás instalando un wifi en la bodega para qué? Ay, Armando, no me digas que los mandados vienen virtuales ahora, mi vida. No, 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 compañera, esto es porque a partir de ahora vamos a implementar un nuevo sistema de libreta de abastecimiento magnética. ¿Qué? Chicos, ¿pero qué? ¿Pero qué rayo es eso? Eso. ¡Ay! Ella, esa es la última orientación del partido que se va a implementar en el lugar. No está bien, está bien. Una tarjeta magnética para acabar con el descaro y el robo en las unidades que se llaman. Sí, es que se nos está dando el caso, compañera, de muchas personas que están borrando las marcas de la tarjeta de la libreta de abastecimiento y borran todo para volver a coger los mismos productos. La gente hace lo que sea por comida, imagínese usted, eso es muy triste, muy triste. Pero además de eso, compañera, queremos también llevar nuestra bodega al siglo XXI. Ay, qué bueno, qué bueno para ver si en ese siglo por lo menos hay comida, mi vida, porque yo por lo menos tengo una debilidad, entonces no ha entrado nada. No, no ha entrado nada. Ahora mismo se está distribuyendo una segunda vuelta de galletas, pero se están dando sobre todo la lisa, marianao, lullanó, todo barrio tranquilo, la galleta siempre llega un poquito después. Bueno, me voy a ver si le doy dos galletas, marido mío que salga a él a buscar comida, porque yo tengo una debilidad que yo no tengo fuerza para nada tengo yo, ni para caminar. Pregunta a Armando, ¿eso funciona o no funciona? Yo nos acaba de conectar, no entiendo por qué, che. Yo sé por qué eso no está funcionando. ¿Tú sabes por qué eso no está funcionando? Por el férreo bloqueo de más de 64 años. Esos americanos nada más se vuelan, que nosotros estamos un paso adelante de ellos y vienen a fastidiar estos equipos nuevos. Buenas, Armando, por aquí. ¿Qué, Armando? ¿Estás tratando de coger el señal para la carne rey? No, no, no. Aquí lo que se está tratando, ¿tú sabes qué? Mira, Pai, mira. Se está tratando de conectar wifi en la bodega. Wifi. Ah, ya, ya. El problema es que como no hay papel para hacer las libretas, van a dar los mandados por Facebook. Ya que cuando he estado rato contra los lujos, se une esto lo peor que tiene el barrio. No, otro, pero esto es un modem y una antena normal. Bueno, estamos tratando de poner wifi porque vamos a implementar un nuevo sistema ahora de libreta de abastecimiento magnética. Ah, sí, sí. Eso es como los Fulton americanos. No, profe, es Fulton americano. Con los Fulton se puede comprar de todo. Con la tarjeta esa, por muy magnética que sea, no sirve para sacar ni porque... Fíjate, fíjate, fíjate lo que te voy a decir, porque tú sabes que tú eres otra rata, un pichón de contrarrevolucionarios. Métete en la cabeza que el lema de nosotros, de nosotros, de los que están con el proceso, es los cobardes respeten, los guapos adelante. Eso lo digo que los Manuel de Cepo, o Manuel de Valle, no me acuerdo quién fue el que lo dice. Pero bueno, ese es el lema de nosotros y tienes que respetarlo. Métete en la cabeza. Fotografía, no sé mucho. Tropa, el problema es que nosotros estamos tratando de implementar este sistema. Y le voy a explicar por qué. No, se acuerda de que... Porque seríamos... No, 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 tranquilo. Seríamos la primera bodega en tener esta experiencia piloto de la libreta magnética. Y en ese sentido podemos lograr que entre un poco más el producto de la canasta básica. ¿Y ya tiene Wi-Fi? No, todavía, es que el sistema no está funcionando hoy. No, no, si aquí cada vez que pasa algo es porque el sistema no está funcionando, ¿verdad? Oye, pero ya que tú eres una rata, que no dejas pasar una. Tú estás jugando conmigo para que te enteres, muchacho. Bueno, estate tranquilito y callado. A ver, a ver. Mira, dale un golpe. Dale un golpe. Para atrás, golpe duro. Para atrás, que puede que... Como el que te voy a dar a ti, fíjate, como el que te voy a dar a ti. Si tú sigas hablando en contra del proceso. Señora, por favor, miren, yo no quiero ser la nota discordante en él. Pero yo me pregunto, y le pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que ese aparatico resuelve el problema de la alimentación del pueblo en este país? ¿Eh? No es más lógico, que ahí es lo que le estoy diciendo, no es más lógico coger el terrenito ese que hay aquí atrás en la bodega. Ahí, entre todos, sembrar tomate, mechuga, pimiento. Incluso, ahí pegado a la pared de la bodega, hacemos un corralito y criamos un puerquito. Claro. O sea, es alimentación práctica y sencilla. No hay que estárselo redando en toda esa tecnología que en Cuba ni hay. Compañero, compañero, escúcheme lo que le voy a decir. O sea, la idea es muy buena. La idea es muy buena. La idea es muy buena. O sea, necesitamos gente así como usted, con ese tipo de ideas. Sí, así, sí, así. Los revolucionarios así son los que de verdad necesitamos aquí. Pero ahora mismo, compañero, la prioridad, la prioridad es establecer este sistema de libreta, de abastecimiento magnética. Y es más, le voy a explicar por qué. Amando, por mí no se puede estar explicando mucho. Aquí hay información secreta. Sí, sí, pero esto es algo que se va a saber de todas maneras. Mira, nosotros hemos recibido información de que la semana que viene va a pasar por la bodega una visita del gobierno de alto nivel. Amando, recuerde que no se pueden estar dando nombre y cargo porque eso es secreto de Estado. Como si a mí me importara eso, profe. A ver, compañero, déjeme explicarle. La idea es que cuando esta visita llegue a la bodega y vea que aquí tenemos implementado ya el sistema de tarjetas de abastecimiento magnética, nos empiecen a dar a nosotros un tratamiento especial. Un tratamiento especial. Claro. A ver si usted nos explica eso porque no va a decir que sea peor el remedio que la enfermedad. Oye, ya hay al intelectualucho con su pesimismo. Verá que no lo cambia. Opa, ya la tiene, la tiene, la tiene. Bueno, yo tengo ese tipo de inquietud. Tratamiento especial. Es sencillo que nos empiecen a priorizar que algunos productos lleguen primero a nuestra bodega que a otras bodegas. Incluso que manden ciertos productos que normalmente no van a otras bodegas sino solamente a esta. Ah, no sabía que había bodegas priorizadas unas por encima de otras. Pero claro que sí, profe. Eso nada más tienes que ir a tabeguas y poner para que tú veas la prioritación. Ya, 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 ya. Ya han hablado bastante en contra del proceso. Mira, arranquen por ahí para allá que esta es una tarea contra el reloj. Y le vamos a avisar enseguida que el sistema empiece a funcionar. Escucha, el sistema empiece a funcionar. Acuérdate, pero... No, siéntate, oye, que se no va a funcionar nunca. Qué linda es. Qué linda la niña mía. Pa, ¿y tú qué haces por aquí? No, yo cuidando el barrio y mirando que te bajaste de un carro de su turismo y el hombre, el hombre a mí me da que es extranjero. Eh, pa, yo vengo de la universidad, de las clases y eso, ¿sabes? Mira, tú pienses, yo soy bobo. Es que yo me chupo los dedos. Tú pienses, soy bobo. No, pa, no, no, no. Eso es un turismo. El que viene dentro es un yuma. Mira, ya, pa, ya yo no puedo más con este secreto. Yo te tengo que contar a ti la verdad. Yo no te he sido sincera a ti. No, pero dime la verdad. Yo soy tu papá. Dime, ¿qué es lo que pasó? Mira, pa, yo en realidad... Es de mi universidad y mi carrera y eso, ¿no? Habla, niña, habla, habla. Yo, en realidad, yo soy... Mira, yo soy... Mira cómo me tiene nervioso. Habla, por favor, niña. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Yo soy... Yo soy la alumna más aventajada de mi aula. Y entonces me van a captar para una beca en el extranjero. ¿Y el yuma es entonces el del carro, el del tour? Él es... Él, sí, él es yuma, yuma. El yuma es el... Sí, porque alguien... ¿Qué es él? Él es el decano. El decano de la Universidad de Roma, de allá de Italia, donde tú dices que me... Dice que... Ay, pa, yo soy tan aventajada. Yo soy tan aventajada. Tengo tantas cualidades que me quieren llevar a hospital. Pero... Disculpa, yo estaba metido en otro canal. Ya estaba pensando en otra cosa. Disculpa. Ay, yo soy incapaz de irme y de dejarte solo aquí. Yo no me voy. Yo cómo voy a hacer eso, pa. Y entonces, ¿para dónde quieren llevarte a ti? Para Italia. Pero yo soy incapaz. Yo no me voy. No, vete. Aunque me duele, voy a ser tu papá, pero vete. Si aquí se ha ido, todo el mundo pa' carajo. Aquí no queda nadie de tu juventud, ni tus amiguitas. Todo el mundo se ha ido. Y a lo mejor el día... A lo mejor el día de mañana tú puedes hasta reclamarme y me voy contigo. ¿Sí? ¿Sí? Entrego y me voy echando también contigo. ¿Qué tú crees? Claro, pa, claro, claro. Lo que sí, una cosa, te pido un favor. De esto, a nadie. No, a nadie. No vaya a decirle nada a nadie que me complico. A nadie. ¿Está bien? A ti, guajardo. Un beso. ¿Estás en un embarrazón tú? Sí. Cuéntenos. Casi. Ahora sí me logré conectar. ¡Bravo! Señores, compañeras, compañeros, bienvenidos a la bodega del futuro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya tenemos internet, ya tenemos tarjeta magnética. Ahora viene la pregunta del año. ¿Dónde está la comida? Fíjate, fíjate, lo más importante que hay aquí es la revolución. Y la comida va a llegar, porque para eso se ha trabajado con sacrificio. Claro que sí, claro que sí, compañero. Usted va a ver que cuando venga esta visita del gobierno, que ya está llegando, usted va a ver cuando ellos vean que nosotros estamos usando una tarjeta magnética allá, nos va a agarrar de experiencia piloto. Nosotros vamos a tener aquí lo nunca visto. Ay, Dios mío, ay, qué bueno, Armando, gracias a Dios, porque yo le digo a usted que yo tengo un hueco en el estómago, que mira, eso empezó siendo una debilidad, pero a estas alturas, yo estoy seguro que eso es una úlcera. Bueno, compañero, yo creo que esto es un momento que va a pasar a la historia y que será recordado en la historia de nuestro país, como mismo se recuerda el desembarco del Granma, la batalla de Playa Girón, la fundación de la cosmenita. Coño, esto se jodió. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó ahora? Ah, caramba. Ay, Dios mío. Que se me acabaron los datos, bolody. Es que el problema es que como nunca logramos poner el wifi, yo lo estaba usando los datos en mi teléfono, pero ya tanto tiempo conectado, me quedé sin datos. Yo no puedo ayudarte, por lo menos una vía 500 milímetros, no se puede coger para eso. No, 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 y a mí nadie me... Mira que yo nunca vivía a tener un celular, yo no sé lo que es así. No se preocupen, que joder, joderín, está ahora mismo en Estados Unidos, lo voy a comunicar para que ponga una recarga y se pueda resolver. Oye, ¿y estaría eso por nosotros? Sí, claro que sí, tú sabes que ella por el barrio, por todo, ella no... Esto es un proceso nuevo que se está implementando. Sí, mi amor, sí, todo bien. Te voy a dar un número ahí para que me le hagas una doble recarga. No, tranquila con eso, tranquila con eso. Pincho, porque él no habla nada por ahí que sí. Entró, 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 ay, ya él la entró. Ay, qué bueno. Aquí estoy, oye, qué rápido tú. Ya estamos conectados, no, ya estamos conectados. Compañeros, ya ahora sí recuerden, cuando llegue, qué tensión, cuando llegue la visita del gobierno, actúa el normal, como si ustedes toda la vida hubieran tenido su libreta de abastecimiento. Sí, está bien. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Al final fueron los americanos los que resolvieron el problema. No se puede uno estar fajado siempre. Parece mentira. Una vez más los americanos nos sacaron del apuro. Ay, Cuba, ¿qué va a pasar contigo?